A inicios del mes de diciembre han sido repatriados de Estados Unidos 156.057 mexicanos, cifra que representa 25% menos con relación a los 209.217 retornados en 2016, informó el Instituto Nacional de Migración. China negó que haya violado los límites impuestos por Naciones Unidas a los suministros de petróleo a Corea del Norte, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticara a Beijing por permitir que el crudo llegue a Pyeongchang. Aurelio Nuño, coordinador de la precampaña de José Antonio Midcuribreña, precandidato para la presidencia de la República, dijo que el priista es el más preparado, con mayor visión y conocimiento para hacer de México una gran potencia en el siglo XXI. La Conducef recomendó a los usuarios de servicios financieros evitar tirar a la basura documentos con información personal a fin de no ser víctima de estafas trashing o que un tercero solicite crédito exprés. El equipo de fútbol Porto buscará en los próximos meses extender el contrato del mediocampista mexicano Héctor Herrera, quien es parte fundamental del conjunto portugués. La oferta musical para cerrar el año 2017 se engalanará con las presentaciones de grupos como Cañaveral, Ángeles Azules, Cumbia Kings, Bandel Mexicano y Mike Salazar, entre otros intérpretes, quienes este fin de semana ofrecerán conciertos en diversos foros del país. El escultor mexicano Jorge Marín, cuyas obras se han presentado en más de 20 países de cuatro continentes, concluye el presente año con la exposición Espacio Plástico, que exhibe 12 obras en el Centro Cultural El Palacio de la Ciudad de Campeche. Notimex. Comunicación global.